Vamos entrando al monasterio de la oración perpetua al Santísimo Sacramento en Ejutla. Vamos a ver parte de los interiores. Esta es otra de las entradas, una entrada lateral a este hermoso jardín. Al fondo vemos el santuario del Sagrado Corazón, un símbolo de la defensa de la fe durante la Revolución Cristera aquí en México. Vamos caminando y vemos una estatua en la parte izquierda, a un lado de los Pinos Ciprés. Ahí está la estatua a San Rodrigo Aguilar Alemán, mártir, cristero, uno de los orgullos de este pueblo de Ejutla. En este monasterio, él pasó sus últimos días de vida en uno de los cuartos que vamos a ver enseguida la entrada de él en el patio central de este monasterio. Aquí íbamos caminando y a la izquierda vemos el museo. Estamos ya dentro del museo. Aquí hay objetos históricos, valiosos para la comunidad, valiosos para los habitantes de Ejutla, las hermanas adoratrices. Y es parte de su historia, es parte de todo lo que han ido forjando a través de ya más de 400 años de existencia del pueblo. Salimos del museo, vamos a recorrer los pasillos. Es majestuoso ver el santuario después del monasterio. Esto que vemos al fondo es la habitación de San Rodrigo. Ahí pasó sus últimos días de vida. Lo mantuvieron preso, preso ahí en el monasterio. Después de esto, sale de ahí. Lo llevan al patio central del pueblo, donde está el templo en honor de San Miguel Arcángel. Y ahí es ejecutado en la horca, en un árbol de mangos. En esta dirección pueden encontrar mucha más información detallada de las adoratrices perpetuas. Esto ya es el monasterio de clausura y ya no se puede entrar. Y bueno, pues con esta bonita postal me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!